Mi amigo Pancho Tabasco Por eso es que consiguió un socio que bien sabía, para la luz del día, junto al viejo carreto. Le dijo a su socio Pedro que quería vacilar, para poder celebrar que la vida hay que gozar. Oye, le dijo a su socio Pedro que quería vacilar, para poder celebrar que la vida hay que gozar. Y esos tíos le decían, ven conmigo a fumar, el tremendo tabaco que yo te voy a dar. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye, mira bailar, campeón, oye, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco. ¡Vaya tabacón! Tabacón, 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 tabacón Oye mi campeón, me voy a fumar el tremendo tabacón